Junto a Carlos Martínez hablamos de la actualidad de la Liga CB y la Euroliga, especialmente hablando de Valencia Basket y su triunfo ante el Barça. ¿Qué movimientos faltan por llegar en el mercado de la mejor competición del baloncesto europeo? ¿Qué nos puede deparar la Copa del Rey de la semana que viene? Vamos a analizarlo. Carlos Martínez, ¿qué tal estamos? Muy buenas. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Cómo llevas los preparativos pre-copa, la victorión de ayer? Bueno, estarás por las nubes. Sí, la verdad es que ha sido un buen lunes, la verdad, para empezar, porque ayer yo creo que nadie daba un duro por la victoria de Valencia Basket y menos como se puso la cosa en el tercer cuarto. Lo que pasa es que te diría, sí, sí, subieron para la Copa, pero es que este equipo es totalmente indescriptible, indescifrable, así que estoy con ganas de que llegue a la Copa para ver qué vemos de Valencia Basket. No, no, va a estar muy bien. Yo creo que este final, además, estamos viendo Unicaja. Ya no digo Barça y Madrid. Unicaja, Valencia, Tenerife. Es que está todo muy igualado. Sí, sí, de hecho, ayer sí, Valencia perdía. Creo que entraba en una lista de equipos que son seis igualados a 12-9. Creo que Tenerife ha dado un paso adelante con Kyle Guy y se ha quitado un poco esa presión de inicio, presión entre comillas, evidentemente, para Tenerife y un proyecto tan consolidado. Y la sensación es que puede pasar de todo en la Copa. Es verdad que siempre que llegan estas fechas intentamos buscar también esa opción para salir del Barça-Madrid, pero sí que es verdad que les va a costar mucho a los dos grandes meterse en la final o levantar el título. Totalmente. Vamos a ir repasando desde lo de ayer un poquito de Liga ACB. Hablaremos un poco de mercado porque el miércoles termina para todos los equipos de Euroliga la posibilidad de inscribir jugadores, que parece una fecha límite para algunos de ellos. Saludos para Gerard Solé, que dice por aquí nos está saludando. Y luego hablaremos también, por supuesto, de la Copa y de lo que surja. Oye, lo de ayer, vaya momento ese 0-16 del final del tercer cuarto. Pero ¿qué pasó? He visto el tiempo muerto también de Alex Mumbrou. ¿Tanto cambia? Bueno, ya cambió. Hay un tiempo muerto que él pide. Claro, después de todo lo que pasa en ese tercer cuarto, que es justo antes del descanso, él ya pide un tiempo muerto y el equipo mete un pequeñito 0-7 que hace que pases de perder de 9 a solo perder de 2. Que eso era ya un paso adelante para evitar entrar en depresión en el tercer cuarto. Y luego yo creo que es que este equipo tiene carácter y tiene un colmillo que hacía mucho tiempo que no lo veíamos, pero le cuesta sacarlo y a veces le falta la motivación. Y hay veces que funciona el tiempo muerto de Mumbrou y hay veces que no. Ayer, pues yo creo que él estaba más enfadado del que puede ser el Mumbrou normal y el equipo lo cogió bien. Y a partir de ahí reacciona. Y es verdad que como ya, entre comillas, no tiene nada que perder, se suelta un poco y empieza a encontrar ventajas. Sí que es verdad que está bien que el equipo reaccione después de un tiempo muerto de Mumbrou, porque a veces cuando se para el partido y Mumbrou pide un tiempo muerto, no siempre salen las cosas que él quiere trabajar, ¿no? Y a partir de ahí el equipo cree que es capaz de todo con Jovic y Pradilla, ¿eh? No nada ni Chris Jones ni historia. Es decir, yo creo que el paso adelante es el de Jaime especialmente, que yo creo que lleva mucho tiempo esperando que de este paso y con la lesión de Davis lo ha dado. Sí, de hecho él ya venía de hacer buenos partidos. Recuerdo que contra Milán fue MVP metiendo tres puntos. Lo que pasa es que la estadística, pues evidentemente no se lo da, pero él levantó al equipo cuando estaba mal. Es que es un jugador ideal para un equipo como Valencia con esta, no por Valencia, sino por esta forma de jugar. Al final Pradilla puede ir perdiendo de 30, que él va a salir y se va a dejar todo por levantar al equipo. Ayer lo hizo y encima metió una canasta, tablero, después de un giro que no tenía ni explicación. Creo que ni el propio Pradilla se lo explicaba, ¿no? Y ha dado un paso adelante justo el que ha dado atrás Ney Rivers, que ayer ya iba con el ancla en el primer cuarto. Mira, están poniendo por aquí, Pradilla juega de 5 mejor que de 4. Es que yo creo que él nació siendo un 5. Yo cuando me enfrenté a él cuando era cadete y tal, él era un 5. Sí, a ver, aquí es que no se le ha sabido acoplar todavía a Jaime Pradilla, porque llega, de repente, Ponsarnau no le da minutos, el proyecto se empieza a caer, con Mumbrú tampoco encuentra el ritmo, con Peñarroya tampoco, y este año yo creo que es el mejor año de Jaime Pradilla. Posición arriba, posición abajo, no por números, sino porque sí que creo que él, primero, había encontrado que quizás no hacía falta ser un jugador de recibir y buscar acciones desde el puesto abajo, o ser un jugador que generase con su gran movimiento de pies. Sabe que aquí eso no lo puede hacer y ha encontrado su fórmula. Ahora bien, también le permite esto a Jaime Pradilla jugar de 5 con semi-Oyeley al 4. Es que, claro, Valencia se ha encontrado con un problema serio, que es la lesión de Brandon Davis, pero ha visto que con Oyeley al 4 abre más la pista y puede tener, por ejemplo, a Pradilla de 5, que es un jugador muy inteligente, y la que gana hasta final de Valencia básquet la tejen entre los dos, que es donde hay Pradilla y Oyeley. No, no, es que ahora mismo el baloncesto de pequeños, teniendo Oyeley, que puede jugar donde le dé la gana y puede defender a quien quiera con ese cuerpo, pues claro, la vida es mucho más maravillosa. Es que a mí, la sensación que me da Valencia respecto a otros años, hoy que he estado grabando alguna cosa, ¿no?, para un poco la Euroliga, y no digo las cuentas, pero sí es lo que le falta, es que me parece un equipo muy físico, y es que es tan físico que partidos de estos un poco a 70 y pocos puntos va a sacar muchos, porque es que te llevan a la extenuación. Sí, no recuerdo el dato que sacaba Nacho Herrero, compañero de EFE, pero creo que era que sacaba prácticamente el 80% de los partidos cuando encajaba menos de 75 o de 80 puntos. A mí, y creo que Valencia se ha encontrado, por ejemplo, con Justin Anderson, que defendió a Marcus Howard, que defendió a Martin Hermanson, que defendió a la probítola, que si no pasa nada extraño defenderá a A.J. Slaughter en la Copa del Rey, y al final te acaba cerrando una especie de círculo, de cuadrado, de un equipo capaz de defender a cualquier jugador. Tu base mide dos metros, por ejemplo, que es Stefan Jovic, y es un equipo muy pesado, muy, muy pesado, y es que si no hace eso, este equipo no gana, porque puede irse a puntos, los tiene, pero no sabe jugar así, no es un equipo hecho para jugar así. Has sacado el nombre de Justin Anderson, llevaba mucho tiempo esperando que viniera a Europa, sabía que lo iba a hacer bien, pero este perfil de tan jugador de rol, no me lo imaginaba que lo aceptara tan bien y que funcionara tan de maravilla, se va a quedar hasta final de temporada, seguro. Eso parece, eso es lo que está intentando el Valencia Basket, el problema es que se ha encontrado con la lesión de Touré, que hay días que sí parece que arranca y otros días que no, y Valencia quiere guardarse la posibilidad de incorporar a alguien, pero yo te digo que si Valencia no renueva a Justin Anderson, es un error flagrante, flagrante, porque tú puedes mover a Semio y LL al 4, puedes jugar con Pradell al 5, lo estás viendo, con Rivers, que al final es un 2-11, por mucho que no esté bien ahora, puedes mover a cualquier pieza, pero tienes a un jugador que puede defender a cualquiera, que es Justin Anderson, y encima lo más sorprendente, porque yo no le tenía ninguna fe, es verdad que muchas veces cuando vienen de la NBA y vemos lo que hacen los jugadores que van rebotando de equipos, no tenemos la información total, yo le tenía poca fe, pero ha caído de pie en el vestuario, y encima las celebraciones que hace con hoy LL, yo creo que son el mejor ejemplo. Se está negociando porque además su contrato se acaba mañana. Eso te iba a decir, ¿no? Se acaba ya, claro, claro. Sí, sí, mañana se cumplen los 45 días, o el miércoles, según el contrato que empezó X o Y, es mañana, y hay que inscribirlo en la Euroligas para reforzarlo otra vez, para renovar ese contrato, así que en principio la intención es que se quede y que esté hasta final de temporada. Muy mágico en Twitter también, yo un día pensé que le habían hackeado la cuenta, te lo juro, yo estaba ahí en la radio, y digo, este, ¿qué le pasa? Puso algo de la fide, guau, hace poco, y sí, 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 pero fíjate cómo es la vida, ¿no? Que parecía que el que iba a ser muy bueno iba a ser Pangos de rendimiento inmediato, y Anderson era un poco el parche, y la realidad es que ha sido todo lo contrario, pero lo de Pangos es raro de verdad, ¿eh? Sí, de hecho, la última vez que estuve contigo y hablamos de fichaje de Pangos, que la teoría sí, la práctica ya la veríamos, y Austin Anderson al final refuerza una cosa que tú tienes, que es la defensa, si tú le pones más cantidad, evidentemente pasa a ser mejor. A mí lo que me ha pasado con Pangos era que si vas a fichar a un pase teniendo un libreto de jugadas que no es el más completo, no te va a servir de nada. A mí lo que me preocupa de Pangos es verlo a él. Yo veo a Pangos, cada vez juega menos, creo que ayer juega cuatro minutos, el otro día juega diez, y por ejemplo en Vitoria me gustó un poco su inicio de partido, sí que vi que el equipo intenta moverse un poco más, pero yo lo veo a él sin confianza, sin levantarse esos tiros que a veces tiraba a él. De hecho, su mejor partido fue el primero, que era como el que tenía que ir probando cosas, no estaba todo tan atado, no había entrenado tanto, y dijo, bueno, pues voy a tirar aquí lo mío, ¿no? Y a mí me da la sensación que el equipo baja mucho el nivel, pero bueno, es que no le queda otra a Valencia. Vázquez lo ha fichado hasta final de temporada con opción a otra, y porque sabe que Jovic no puede jugar martes, jueves, domingo o viernes, domingo al 100%, y se lo tiene que quedar e intentar Mumbrú sacar lo máximo de él, porque si no Valencia Vázquez se va a encontrar en un problema. No, no, es un lujo tenerlo de tercer base o de segundo base y medio, ¿no? Depende un poco lo que haga con Jovic, no, no, está muy bien. A mí es que, viendo un poco las cuentas, también, bueno, nace yo a Valencia, es que le veo muy bien, por mucho que me hubiera perdido ayer o daba igual, yo le veo muy bien. Luego Neuroliga es otra película. Tú en tu cabeza, ¿dónde tienes las cuentas hechas? Tú que haces todos los partidos también en la radio. Yo estoy que con 18 estás seguro en el play-in. Play-off ya eso para mí son casi 20, pero play-in. ¿Tú dónde lo ves para Valencia? Bueno, yo lo que pasa es que me niego, entre comillas entiéndeme, que me estoy aquí abriendo la clasificación, que tirando de memoria... No, yo he estado esta mañana haciendo este ejercicio, por eso te lo pregunto. Claro, claro, que estando a dos partidos, solo se apueste por el play-in. Ah, ya, ya. Quiero decir, el objetivo de Valencia tiene que ser estar en el play-in, como mínimo, 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 el último día tener la posibilidad de meterte. O sea, para mí tiene que ser el objetivo. Pero estando a dos victorias de los puestos de play-off, a mí me salen las cuentas de que este equipo se puede meter ahí. Yo lo que pasa es que Valencia tiene muchos partidos fuera, pero también te digo, es que es muy difícil hacer cuentas con Valencia Basket. Yo lo reflexionaba anoche en el canal mío de YouTube, decía yo puedo ver a Valencia perdiendo dos partidos, Olimpiakos y Bilbao, y decirte que el jueves parte como favorito sin ningún problema, ganar a Madrid y la Gran Canaria. Igual que si pasa al revés, te digo, oye, cuidado, a ver. Entonces, Valencia Basket juega partidos fuera de casa y ha llegado a un punto en el que el equipo se siente más cómodo fuera de casa. Hay muchos partidos de repente que ves a equipos que parten como favoritos y se llevan palizas o derrotas muy inesperadas. Entonces, yo sí que con 18, viendo aquí lo que tiene, sí que lo veo dentro, pero creo que se puede meter en play-off. Esa es la sensación que a mí me deja el equipo, porque al final está a dos victorias con el Averas con Vasconia y recibe el jueves a Olimpiakos. Y con tu percepción, es más probable que llegues al play-in que si solo luchas por el play-in. Sí, exacto. O sea, es un pensamiento un poco cortoplacista, ¿no? Lo de vamos a hablar al play-in, pero yo, por ejemplo, creo que Vasconia y Valencia, teniendo el mismo balance de victorias-derrotas, por el tipo de plantilla y por el costudio que tiene, yo creo que Vasconia piensa más en el play-in, igual Valencia piensa play-off. Igual ninguno se mete o se meten los dos en play-off, da igual. Pero creo que tiene más, como más abanico de cosas para poder ofrecer a Diado y Valencia, que Vasconia, que tiene tres jugadores extraordinarios. Eso sí, ¿eh? Pero que tiene menos plantilla, vamos. Lo que pasa es que Vasconia también es un tiro al aire. Hay veces que Vasconia lo ves jugar con nueve y de repente entra en colapso y no hay una capacidad. O sea, que decir, Valencia-Basquet lo que hizo en victoria fue defender. Tampoco me pareció que hizo un... No le he quitado mérito, ¿eh? Pero como que Vasconia de repente se relajó y dijo, bueno, mira, ya no puedo hacer más que aquí, me dejo ir. Se ponen a tres y tampoco tienen la creencia, ¿no?, de darle la vuelta como pudo haber hecho Valencia-Basquet. Porque yo entiendo que de puertas hacia afuera el mensaje es ir día a día, pelear por el play-in, pero a mí me da que este equipo, Valencia-Basquet hablo, que en el vestuario sí que creen que son capaces. Es que tienen mucho talento y tienen muchas ganas y son capaces de lo mejor y de lo peor. Y en ese va y ven que igual a nosotros se nos hace difícil de entender, ellos están muy cómodos. Estos son capaces de plantarse en una final de Copa y ganártela y no tener ni bajole la idea de cómo lo han hecho, ¿sabes? Sí, sí, sí. A ver, es un poco como Unicaja o este tipo de equipos que además tienen el punto físico de ese salto de calidad que para mí es clave. Fijaros, el calendario de Valencia en casa, en Euroliga, ¿eh? Hablo. Barça-Bayeras-Belolimpiacos. Pero lo que decías, que es que juegan mejor fuera que en casa y van a Bolonia, que está en un momento ahora complicado, Fenerbahce-Mónaco-Macavi-Ypartizán. Es que a mí las cuentas sí me salen. Sí, a ver, es que Valencia-Basquet, yo, por ejemplo, el partido contra el Barça en casa sí que va a ser un partido complicado y demás, pero yo creo que contra el Bayern parte como favorito, contra las Bel, evidentemente, son partidos que tiene que ganar. No lo veo lejos de competir contra Mónaco. A Macavi. A Macavi también. De hecho, a Mónaco creo que ya le ganó a Valencia-Basquet en el principio de temporada, había pasado mucho tiempo. Macavi es un equipo extremadamente irregular y que siempre se queda cojo de talento. No sé, a mí, creo que Valencia entra en un calendario que quizás al inicio de temporada, por jugar partidos fuera de casa o a ver que tenías partidos en casa como Zalguiris, podías pensar, bueno, gano a Zalguiris en casa y ya puedo permitirme el lujo de ir a alguna pista complicada y palmar, ¿no? Al final, la teoría nos lleva a pensar que el equipo está cómodo fuera de casa y, por ejemplo, lo que decía, no sé si era el Valejo o Mumbrú, creo que era el Valejo, el director deportivo decía, Valencia-Basquet en casa no levanta un 0-19, por ejemplo. Si no lo levanta, si va 19 abajo no lo levanta. Y ponía el ejemplo de Partizán, que allí sí que levantó en un derbi o no sé qué, ¿no? Aquí Valencia me da la sensación de que está cómodo fuera de casa. Por tanto, no me parece nada descabellado pensar que el equipo se puede plantar con opciones de play-off. Oye, lo de Brandon Davis, ¿qué pinta tiene? ¿Llega a la Copa? Yo creo que van a intentar que llegue a la Copa, pero me parece muy difícil. Me parece muy difícil porque es un esguince de rodilla que parecía que era algo mucho más complicado. También es un jugador que necesita mucho de su capacidad física, que es un jugador muy explosivo. Y yo creo que puede estar para la Copa, pero no sé si al 100%. Y esa es un poco la duda que hay también con Boubacar Touré, que parece que un día sí, otro día no. Y yo, viendo el historial de Valencia Basket, no forzaría a nadie llegados a este punto de la temporada. Y no porque considere que Brandon Davis es un jugador residual, ni mucho menos, si está siendo un jugador fundamental. Pero al final la Copa, el principal problema de la Copa es que la Copa te da un título pero no te genera ningún premio después. Ya, ya. Entonces, está muy bonito, está pelearlo, pero si Valencia Basket tiene que elegir, yo elegiría a guardármelo para el tramo final de la Copa y de Playoffs. El mes de marzo va a ser muy duro, muy duro, va a ser tipo diciembre para los equipos. ¿Y tú crees que se cierra ya el mercado para Valencia? Digo, por si acaso no va a haber ningún movimiento de aquí al miércoles. A mí me extrañaría que de repente apostaran por final a un jugador interior. Pero, Albalejo siempre ha dicho que la plantilla está abierta, yo tengo que decir que no ha sonado ningún nombre y que el objetivo era renovar a Justin Anderson y ver cómo lo pueden hacer si con el precio que estaba pactado, con el sueldo que estaba pactado o intentar racanearle un poco más para ver si sobra algo en la caja, pero bueno, al final el objetivo tú has visto que Justin Anderson te da más que incorporar posiblemente a un jugador que te haya que tener un impacto inmediato. Tú ya has visto que esa opción no te ha venido bien con Pangos, has tenido la opción de que Justin Anderson sí, aparte de que Justin Anderson se ha ganado seguir aquí. Yo diría que la plantilla ahora mismo sí que está cerrada siempre y cuando se renueve a Justin Anderson. Si no se renueve a Justin Anderson que para mí sería la sorpresa porque se está negociando ya el contrato desde los últimos días sería para incorporar a un jugador interior pero insisto no te hace tanta falta. Fíjate Girona ahora con Ken Birch fíjate qué fichaje se ha sacado de la manga no sé cómo estará físicamente pero jugador bueno ese. Sí, sí, claro pero al final eso tú puedes tener el riesgo de incorporar a un jugador que más o menos pueda tener un proceso de adaptación Valencia Vázquez no puede. No, no, no. Llegados a este punto de temporada no puedes incorporar a nadie que necesite un proceso de adaptación cuando es que tú mismo has visto que no te funciona no te está funcionando con pangos porque ese proceso de adaptación no es lo mismo ser un base que un tío grande pero ese proceso igual se está haciendo demasiado largo. Oye, y yo antes de cerrar el capítulo Valencia Vázquez ¿me puedes explicar por qué cada vez que hay un mal resultado un mal parcial le caen tantos palos a un brú? No, no lo entiendo tío, es que de verdad desde fuera trato de intentar entenderlo igual que yo supongo que la gente cuando ve lo de Dusko y el Vasconia pues hay gente de fuera que no lo entiende yo es que no lo entiendo digo, joder, si la temporada va bien si yo no los veo mal Ya el problema de Mumbrú es que llega ya viciado desde la temporada pasada la temporada pasada mucha gente pensaba que iba a venir Pedro Martínez y bueno, la anterior me voy que era la opción de la dirección deportiva luego de repente era otro era el nombre de Juan Roch que lo quería él luego propio Pedro Martínez pone que se habían visto las caras llega Mumbrú otro entrenador sin experiencia es decir si Mumbrú se llamase Carlos Martínez y tuviera poca experiencia en la Euroliga pasaría lo mismo o sea Mumbrú más allá de que el equipo juegue mejor o peor ¿vale? Mumbrú se ha encontrado con que Valencia vuelve a repetir los mismos errores de siempre que no estoy diciendo que fichar a Mumbrú fue un error pero llega un entrenador sin experiencia en la Euroliga el proyecto del año pasado no sale bien y se le renueva con una sensación de que el equipo tira la temporada al final de la misma ¿no? y ya empieza la temporada viciado y pierdes contra Girona en casa Pitos tal y cual entonces el caldo de cultivo es el que la gente cree que tenía que haber venido un entrenador con experiencia de la Euroliga es decir luego viene aquí Trinquiere y te toca la cara entonces la gente espera de una vez que la dirección deportiva apueste por un entrenador contrastado como así lo ha hecho con la plantilla con jugadores como Brandon Davis o Semio Yolei o la renovación de Chris Jones la gente confía en algún momento en el que llegue o sea que si el año que viene Trinque no lo sé a Xavi Pascual o Sergio Escariolo contentos o sea es más por eso o sea no es porque sea de Mumbrú es por este también a nivel deportivo la gente es evidente que Valencia Basket es un equipo con muchas carencias a nivel ofensivo que en el 5x5 apura mucho juega con muy poco pase muchas veces se enquista al final ve la gente que jugar en casa a veces es un problema hay muchas carencias pero el principal es que la figura de Mumbrú ya estaba viciada de antes o sea que Mumbrú sea capaz de recuperar a esa parte de la grada que quizás siempre le pita cuando le presentan en todos los partidos es muy complicado pero claro si el equipo funciona a nivel de resultados ya tienes que elegir te gusta o no te gusta como juega vale pero te da el rendimiento bueno yo creo que la plantilla tiene mucho más para sacar pero también forma parte de un proceso de que Alex Mumbrú igual dentro de 5 años es mucho mejor entrenador que ahora que sería lo lógico pero es verdad que se juntan muchas cosas que la gente pues ya está cansada de ver siempre lo mismo entiendo que desde fuera a mí me pasa como tú decías yo iba a Nobich y me acuerdo de Dikudis tal cual por eso por eso que yo creo que eso está muy bien que venga gente como tú desde tan cerca para darnos el feedback realmente de lo que está viendo porque yo te puedo valer desde fuera no están tan mal las cosas o tal y tú lo ves desde dentro y está muy guay por eso digo pero ya muchas veces me cuesta entenderlo y digo chico no sé a ver tampoco me parece yo que sé pero volver a fichar a un súper veterano pues yo tampoco lo traería también te digo no digo Escario o Pascual que son gente muy vigente pero como ha hecho Bascón y Adusco yo tampoco lo haría si fuera la diferencia yo tampoco yo hubiera apostado por Trinquieri por ejemplo pero también te digo que era en un año de cambio tan bestia como ha hecho Valencia lo normal para mí era renovar a Mumbrú o sea no tenía sentido pero el primer año de Mumbrú es un año dramático dramático que no puede ser valorado de manera objetiva al 100% por todo lo que hay este es el primer año y a nivel resultados oye tiene al equipo en copa pero suspendió el primer parcial que fue no meterlo como cabeza de serie ahí suspende a Alex Mumbrú pero tiene al equipo metido en puestos de play-in y de play-off de la Euroliga y oye tiene al equipo con opciones de poder hacer cualquier cosa ya habrá tiempo evidentemente pero yo siempre pongo el ejemplo de Chus Mateo Carlos antes 5 segundos antes de que se pegaran Panther con Juli y todo el lío estaba fuera del Madrid y mira ahora ah bueno claro claro cosas cambian mucho y el Madrid había suspendido pero había suspendido la copa y el play-off iba 2-0 contra el partizán o sea y luego cambia mucho la vida yo lo que pasa es que es muy complicado hacerle entender a la gente la misma película porque tú al final tú puedes decir si yo intento poner todo en contexto todo tal todo cual pim pam todo lo que tú quieras la teoría es perfecta pero la gente te dice si si pero al final es lo mismo de siempre entonces la gente pues está cansada de eso pero también te digo que luego la Fonteta ganó el partido contra Milán por ejemplo hay muchos partidos que levanta el equipo este año para mí me ha gustado mucho como ha apoyado a Cassius Robertson que parecía que fuera su hijo o sea a la Fonteta oye quizás le cuesta a veces pero a la Fonteta es un ambiente espectacular que lo que pasa es que a ver pero es que me hace gracia porque luego otras veces también a Mestalla es lo mismo nosotros somos así o sea que es algo cultural de la ciudad vamos sí el equipo está por ejemplo hablan muy mal de la afición del Valencia de fútbol de que el equipo es muy exigente y tal no sé qué el equipo está jugándose el descenso y hay 45.000 personas pues oye hay que valorar que en Valencia el presidente te coge el teléfono no está en otro continente aparte aparte el mercado de fichaje no sé si era la 7 madre mía oye viendo ayer al Barça ¿tú crees que el 7 tenemos noticia de Ricky? ¿tú crees que lo inscriben? hombre yo creo que deberían hacerlo porque a mí me falta bastante más del Barça porque yo la reflexión que hacía de ayer del Barça era el Barça sabe que tiene una ventaja y solo busca esa era tengo una ventaja interior a por ella ha muerto y desde el principio desde el principio desde el principio y te hacen un 2 contra 1 al final lo cambia ¿no? hombre dice bueno vamos a hacer un 2 contra 1 y que Billy saque el balón y cuando se acaba el balón yo tampoco veía muchas ventajas generadas por movimiento de balón me costaba mucho ver superior al Barça incluso en el en el parcial largo de 16-6 que es en el tercer cuarto sí que hay lanzamientos en la esquina alguna que otra penetración de Satoransky pero veía un equipo que necesita más lanzamiento después de un buen pase de balón de movimiento de balón algo parecido a lo de Valencia pero con mucho mejor el Barça ¿no? yo creo que lo necesita ojalá verlo en la fonteta también te digo pero necesita mucho mucho baloncesto el Barça para mí porque ayer por ejemplo cuando te hacen ese parcial de Valencia no hay ni una reacción yo veo el equipo igual balones dentro al final me faltó mucho más ya es que yo creo que Ricky les ordenaría muchas cosas más allá del talento y lo que implica a nivel emocional y que a todos nos haga mucha ilusión que vuelva creo que les daría un salto de calidad muy muy bueno y sobre todo lo que tú dices ahora te la juegas tú ahora me la juego yo ahora para ti yo creo que a Billy lo colectaría más aunque hace buenos números yo le sigo sin ver el Billy que hemos visto jugar con la selección a mí viendo el Barça me daba la sensación de que Billy es superior por poderío físico pero no le vi encontrar ventajas al 100% si no era por esa lucha de pelear en el barro sobre dos hombres y tal ok pero no vi así como si con Bessel y veo que es más explosivo y va mucho más hacia adentro después de un bloque a continuación a él le cuesta un poco más también será parte en culpa de Billy que luego los Hernán Gómez siempre parece que se quedan un poquito más atrás de la expectativa y que en defensa Billy tiene mucho margen de mejora claro vienes de jugar en la NBA y muchas veces ahí pues entre los que juegas poco y tal pues bueno aquí te das cuenta de que es otra historia a mí me gustó más la actitud de Pradilla que la de Billy mucho tiempo pero bueno sí que es verdad que cuando tienes un base como Ricky yo creo que necesita el Barça ya no Ricky todo el mundo le ha gritado un Ricky Rubio en su equipo pero otro perfil alguien que les diga un poco más qué hacer poder liberar a Satoransky de poder jugar un poco más abierto más a su con menos corsé de tener que dirigir porque Jokubaitis tampoco es un perfil que sea súper director no sé me falta ese perfil de decir vale vamos a jugar a esto también porque desde el banquillo yo tampoco vi ninguna redacción en el banquillo de Ruge a Ruge le van a testar en la copa este sí yo creo que ahí es donde va a haber el primer test de Ruge estuve en Barcelona hace poco ostras lo vi muy muy delgado es que tiene que ser duro me refiero de exigencia lo que vimos de Guardiola es que tiene que ser exigente sí sí sobre todo porque son equipos que si imagínate si antes hablábamos de la afición del Valencia de Valencia Basket el tema de un entrenador sin experiencia y demás esta gente no entiende de procesos o sea el Barça y el Madrid no entienden de procesos quizás el Madrid baloncesto un poco más sí el ejemplo de Pablo Lasso siempre será el mejor pero uno entre un millón y porque habían tocado fondo con Mesina exacto o sea si vienes claro si te pillas en lo alto al Madrid igual si no lo igualas estás fuera pero el Barça necesita también ese proceso o sea el Barça ha cambiado también su política de fichajes por problemas económicos también pero apuesta por un perfil más nacional como Brizuela y Joel Parra esos jugadores no pueden tener el salto de una exigencia tan bestia como es de jugar en Unicaja o en Juventud a ser líderes en Barcelona es que me parece injusto pero no pueden no pueden tener ese proceso yo esta conversación la tuve con Pilar Casado y claro Pilar me decía sí sí si eso está muy bien pero el Madrid y el Barça no entienden de eso entonces si si el Barça ficha Ruggie Grimao y no entiende que Ruggie Grimao necesita también un proceso de entender la competición de entender cómo ha entrenado la Euroliga y tal si no lo entienden pues yo creo que es un fichaje erróneo ya llegará tiempo para hablar los de Barcelona sabrán más pero si no eres consciente de que eso te va a costar varios partidos hasta que él esté o sea reconocido una figura como líder pues me parece que es un fichaje erróneo sí, sí que ha cambiado también la forma de jugar 100% o sea es que no tiene nada que ver con lo de Saras juegan otra cosa totalmente distinta es que totalmente distinto todo entonces vienes de romper y rompes tan bestia es que es lo mismo que Valencia al nivel de exigencia mucho mayor entonces necesitas tener ese proceso yo sí que creía que el Barça de Baloncesto iba a entender un poco más ese proceso porque lleva años también pegándose tiros en el pie y de gastarse mucha pasta y de repente fichar a Mirotic cuando en fin la historia por cierto recomendamos el artículo tú lo has leído claro el de Nacho Rodríguez contando la entrevista lo de Mirotic todavía no pues si tienes un rato hoy dedícale sobre todo al tramo cuando entra el Barça lo otro bueno pues está bien pero entra ese tramo eso es impresionante es impresionante vale vale pues tomo haré deberes haré deberes merece mucho la pena porque explica cómo funciona la dirección deportiva bueno bueno aparte de lo del tema del avión y de Tomás Urtel y todo esto que está ya un poco hasta gracioso pero bueno es que ahí estamos es que fíjate pasamos de Grimau y esa super exigencia a lo del Vasconi que está con 6 o 7 jugadores vamos a ver ahora el mercado Euroliga yo creo que algún movimiento corto vamos a tener aparte si se hace lo de Ricky ojalá que sí yo creo que algo tiene que llegar pero en Vasconia dice eso a nivel general no Vasconia yo lo veo yo no digo que no necesite yo digo que no va a llegar después de Jordan Fjodor eso es no lo sé no lo sé hoy salía en Solo Basket recogían unas declaraciones del general manager de Partizan criticando los contratos en la G League y demás es que es un mundo también un poco complicado yo si te digo la verdad como no estoy al 100% metido en el mercado Euroliga por tanto el otro trabajo que llevo yo no sé hasta qué punto espero algún movimiento importante no le tengo yo no le tengo mucha fe como he visto tantas cosas y me acuerdo que en verano hablábamos también aquí contigo en el canal y ya hablábamos de todos los cambios que iba a haber antes de que acabar el año como ya hemos visto cambios, salidas entrenadores, fichajes tal y cual no sé hasta qué punto yo esperaría algo gordo ya quizás de cara a futuro hace poco salía que Dubai quería tabares entramos en el mundo este de los rumores de cara a verano sí, sí bueno es que lo de Dubai que luego salió el el director el agente de tabares ayer para desventirlo que no era verdad es que después de lo de Arabia con el fútbol yo es que te voy a decir una cosa yo me lo pensaría muy mucho vale, es mucho dinero pero yo una vuelta o sea, luego me voy si quieres pero le doy una vuelta bien dada ¿a poder firmar? sí por Dubai o sea, cualquier jugador ya no lo de Tabares hombre, si somos tú y yo Carlos, vamos tú y yo y por la mitad de lo de Tabares hombre, hombre, sí, sí pero yo hablo de un jugador con condiciones claro, aquí ya entra el tema de la ambición deportiva ¿no? de cada uno yo no pasaría del Madrid a Dubai yo tampoco por ejemplo intentaría buscarme un reto en el que yo vaya a ser líder no solo por ser Tabares y ser el jugador más diferencial de toda Europa sino por, oye buscar otro tipo de juego otro tipo de equipo de ciudad pero no daría pasos atrás competitivos porque además luego esta gente le pasa leía también una entrevista a Laporte el otro día que decía que no tiene ningún tipo de sentido lo que hacen de entrenar es una exigencia competitiva mucho menor ya en el entrenamiento entonces gente que está acostumbrada a un nivel tan alto le pones a jugar en un nivel que puede ser a nivel de profesionalismo coquetear con una liga de empresas pues es que va a sufrir entonces van a querer salir yo por eso me cuesta ver pasar de tan alto a tan bajo por pura pasta yo eso por ejemplo si entiendo lo de campazo es decir me voy a la NBA bueno pues es una locura económicamente pero me voy si si claro claro hombre la NBA no ya está yo ojalá o Luca Vildoza fíjate que hay mucha gente que le ha criticado que Luca mínimo tiene que pagar un millón al Vasconia mínimo eh le va a salir muy cara la historia pero yo lo entiendo bueno lo de Gaby Deck lo entiendo todavía más porque aquello se fue para cinco ratos y le pagaron un dineral pero lo entiendo porque es como un sueño para un chaval o para un jugador pedirte un ambiente de estos yo me iría si fuera un poco eso pues el que está allá pues straight on quien será casa no para estrella roja este tipo de cosas si al retiro más dorado posible pero pero si siempre la NBA es que el problema con la NBA ahora es que como vemos tan fácil el salto ya es como pero te vas a ir de tal no sé qué pero vamos es que si fuera jugador o sea no sería ese sueño de cualquier jugador de baloncesto poder probar en la NBA me da caso de Víctor Claver y que cuanto pudo se fue tal cual ves que te tienes que ir como muchacho no puedes dejar ese tren que no que no por supuesto oye para ir terminando como llevas todo lo de Málaga la logística y todo esto ya está todo preparado si de hecho hoy he recibido la maravillosa notificación del banco del cobro del apartamento eso me llegó a mi el sábado fue un gusto si si pues mira a mi me ha llegado esta mañana y nada ya deseando yo llego el miércoles llego el miércoles todos vais el miércoles todos vais el miércoles que bien si yo más que nada porque como siempre llegan al hotel y tal para poder pillar imágenes para la tele y y la verdad es que todo preparado salvo giro dramático de los acontecimientos que diría aquel todo listo yo tengo unas ganas ya tremendas de ir a a la copa de Málaga para ver como son capaces de superar el listón de lo de Badalona si eso ya cuidado eh oye donde os quedáis en el centro pues yo diría que si por la si en el centro de Málaga si si en el centro de Málaga 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 no te vas a vale vale si por la zona del Carpena no literalmente no tiene nada no 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 por eso estamos en la zona del Arios que es donde va a estar la mandanga después y y nada a partir de ahí ya como además tienen una especie de metro que te deja en la puerta del Carpena pues oye es fácil moverse por Málaga y le tengo fe le tengo fe a la copa y te quedas todos los días si 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 vale vale yo me quedo hasta el lunes por la tarde que es ya cuando sale el tren ah joder ostras vas a aprovechar muy bien eh si 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 yo es que pero tengo que decir que no es solo por la fiesta que también sino porque yo necesito el tren para aprovechar el día de ida y el día de vuelta para currar para otros clientes entonces necesito el tren para otra cosa es que Valencia la ve por ganar y tengamos que apretar el culo para irnos por la mañana a cubrir una celebración cosa que objetivamente hablando dudo bueno pero si pasa no está ni tan mal no no si pasa apretar el culo así es maravilloso pero pero si hay que aprovechar el tren para poder currar y ya llegar por la noche a Valencia y directamente a dormir bueno no se quien me dijo un día que creo que ahí competiciones es la CB que fleta algún charter que te dejaran entrar ahí en el charter si hombre ojalá a ver si eso pasa yo entiendo que que ACB o sea que Valencia Vásquet algo haría para los que estemos allí porque al final claro tú tienes que darte para o sea tienes que pillar todo para poder quedarte como la Copa de Vitoria yo desde entonces no he narrado unas semifinales de Copa de Valencia porque la que pasaron creo que fue Málaga prepandemia yo no estaba ya que si si claro y luego ha sido bueno el año pasado con la canasta de Chris Jones que no entró finalmente ante el Real Madrid pero que estuvo en Granada te ganan Murcia la gente tiene la coña de no te pegan la fiesta hombre no 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 a ver yo vas a hacer todos los partidos no solo Valencia no solo Valencia si si y aún así es mucho curro y aún así es mucho curro o sea solo un equipo escurro ya todos es un suicidio escurrete pero a mi me mola ir a currar el que de repente ganes y llegue el mensaje de ACB de mañana a las 10 rueda de prensa no se que y luego te haces la semifinal es que no es lo mismo que narrar otra vez los cuartos y te hagas a la primera es que además tú tienes algo muy bueno que es que ganando el jueves si ganáis a Gran Canaria que esto está por ver hombre tienes un viernes interesante si 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 un viernes cuanto menos curioso si un viernes eso es de investigar perfil bajo por la tarde me estoy recuperando y tal y luego ya para exacto exacto conocer un poco el bufé de ACB preparado para los que vamos allí ahí tengo a Nacho a Nacho Mendaza que ya la conociste que es el encargado oficial de lo social y de lo alimenticio que estaba por ahí moviéndonos en estas líneas pues nada tío nos vemos allí yo llegaré el jueves a la tarde o sea que llegaremos justitos ah estupendo pero bueno si nosotros vamos más apurados llegamos pero para el partido no para el primero si si porque teníamos un vuelo que salía a las 10 pero no lo han cambiado a la 1 llegamos a las 3 hostia así que va a ser como del Carpena y el aeropuerto hay 5 minutos pues nada iremos rápido para allí y nada pues ya Gerard va un ratito antes porque tiene para coger también el apartamento y nada pues nosotros estaremos también allí como si nosotros hacemos todos pase lo que pase vale pues nada algún día te pegamos un atraquillo hombre ya te digo yo lo mismo y unas cervezas o algo seguro que acaban cayendo hombre eso tiene que ser ya por obligación es que la copa del rey yo lo pensé cuando miramos lo del apartamento y lo hablaba con Nacho y tal es que es mejor cogerlo en el centro porque te toca afuera y es un lío a mi eso me pasó en Vitoria que no lo tenía tan controlado y me pidió lejos un poco de todo y fue un poco y fíjate que Vitoria es manejable pero es que Málaga si te quiere liar vas a Fuengirola que también está muy bien pero no tiene nada que ver con esto nada nada y salir reventado de los partidos y tener que pillarte un coche o algo déjate si si ya digo ya ni el taxi te coges un coche no te puedes tomar nada tienes que estar tal cuídate la voz bueno en jaleo nada efectivamente pues nada tío que vaya muy bien y el jueves estamos por ahí nos vemos si correcto nos vemos la semana que viene tú cualquier cosa ya sabes me vas avisando por ahí y si hace falta atracar a Gerard Soler yo lo atraco me encanta hombre Gerard ya sabes que viene también así que ahí está con sus cosas ya sabes ahora es empresario ya sabes como se mueve si ya pues ya te contaré el atraco que me metió ya ya si si ya 10 horas ¿no? ¿cuánto estuviste? 10 un día y 7 el otro 17 horas de directo tú cuando llegué a mi casa llamé a mis logopedas y todo de lo bien que tenía la voz eso te iba a decir ¿no? tendrías es mucho tute ¿eh? si si joder pero bueno al final lo peor de todo es aguantar a Gerard Soler dos días seguidos ya eso es cierto pero le llevarías a Monsito a comer y pagaría a él al menos no 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 me dejó no me dejó porque además yo cuando acabé la transmisión y esto ya yo me tenía que volver para verme el partido del Valencia y luego el del Valencia Vásquet y hacerme un podcast de una hora y media o sea que hostia que bien te invitamos a Paella digo ojalá pero no no va a ser el caso me voy pues nada tío cuídate mucho vamos a hablar vale estamos el jueves adiós chau